Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Arce, soy el encargado de la línea de distribución y eficiencia eléctrica para precisión. Agradezco la asistencia de los presentes, ¿cierto? Y voy a hacer una breve introducción de lo que es precisión, principalmente para quienes no nos conocen. Primero, indicar cómo llegamos nosotros al mercado y tenemos tres formas, ya sea por productos, soluciones o servicios. En la modalidad que puede ser digital o tradicional, muchos de los que no nos conocen, tenemos vendedores en todo Chile, para cubrir sus necesidades y abordar los requerimientos y dificultades que puedan ustedes estar viviendo. En cuanto a productos, soluciones y servicios, tenemos regular que nos conozcan por eléctrica e industrial, por las marcas de Rockwell Automation y Medler Toledo. Sin embargo, hoy tenemos mucho más que eso, hace varios años ya esto se ha expandido en cuanto a nuestro portafolio. Y ahí es donde aparece iluminación, en el caso de eléctrico, distribución y eficiencia eléctrica, motores. Por el lado de la industria está el laboratorio y una división de servicios, que principalmente es transversal a la compañía para dar soporte tanto a la postventa y de soporte técnico a cada una de estas categorías. Estamos en tres países, Chile, Perú y Ecuador. Somos 642 personas. Estamos aquí para ustedes y precisamente lo que nos convoca hoy es entregar información valiosa para el desarrollo de sus sistemas o para apoyarlos con el día a día. Me acompaña Nicolás Navea. Nicolás Navea, Pro-Manager hoy de Calidad de Energía y Materiales Eléctricos. Dejo a Nicolás para que inicie el webinar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás. Soy el jefe de producto de calidad de energía aquí en Precisión. Para empezar, es bueno preguntarnos y conocer cuáles son los tipos de mantenimiento que generalmente enfrentamos en la industria, ¿cierto? El día a día nos hace enfrentarnos al mantenimiento correctivo. Que este, si bien es cierto, empieza con el desperfecto de la máquina, automáticamente empezamos a enfrentarnos al tiempo. Porque no solo está el tiempo que tardamos en reparar la línea o la máquina puntual. También está el tiempo que nos demoramos en encontrar el desperfecto. En una línea podemos tener metros o quizás kilómetros de alimentadores que en un punto de conexión puede estar la falla, pero no sabemos dónde se puede encontrar. ¿Cierto? Aquí después también corre un tema de logística que es disponer de repuestos que posiblemente no estén en nuestras bodegas y estos tengan largos plazos de entrega, quizás desde Europa o Estados Unidos. También nos enfrentamos con el preventivo. Que si bien es el más común, disponemos mucho de tiempos como fines de semana o días festivos. Y no solo también de personal de nuestra área de mantenimiento, sino también de personal externo. Y estos son gastos que tienen que ir afectando al presupuesto que tiene cada área. Y el predictivo, que es el que nosotros queremos hacer énfasis, que es en base a la analítica de datos. En base a esta analítica de datos, nosotros podemos tomar acciones que nos permitan anteponernos a las fallas. Entonces, si bien es cierto como en el preventivo nos basamos en un agendamiento del mantenimiento, en el predictivo también tenemos esta calendarización, pero es focalizado en equipos que realmente necesitan la reparación. Y no aleatorios, como podría ser el preventivo. Es por esto que damos foco en equipos que realmente lo requieren. Ahora, ¿cuáles son factores que dificultan el mantenimiento? A todos nos pasa que trabajamos con mucho personal externo que están haciendo trabajo al interior de la planta. Y esto puede producir daños en los alimentadores. Quizá se mordió con la escalera del técnico. O simplemente por animales que pueden roer el cable. Otros son trabajos abrasivos, como puede ser la soldadura o bien caída de ácido sobre los conductores. También las altas temperaturas que nos enfrentamos adentro del gabinete. Puede pasar que en el inicio de la ingeniería no se consideró el aire acondicionado y la sala eléctrica no estaba capacitada para soportar toda la disipación de temperatura que producen los equipos electrónicos al interior de la planta o de nuestro aire. O bien desde la parte que el integrador no lo consideró. Estos son puntos que nosotros debiésemos conocer para tomar buenas decisiones. También hay otros como el polvo, la polución y la alta humedad que son parte de nuestro proceso. Pero también van afectando la vida útil de nuestros motores. Ahora, ¿cuánto nos podría costar una detención producto de estos factores? Acá nos basamos en un estudio que se hizo en Estados Unidos en el año 2000. Si bien estos números pueden parecer demasiado exagerados, ya que hablamos que son cuánto cuesta por hora la detención, aquí hablamos de la detención de la planta en general. No de una línea de parte del proceso. Pero sí, por ejemplo, en el alimento de bebida. Si se nos para el área de envase o packaging, tenemos toda la producción para atrás porque lo que viene saliendo no se puede ir envasando. Entonces, aquí sí pueden correr estos 800 mil dólares por hora que pudiese costar. Ahora, esto es proporcional obviamente a cada mercado de cada país. Lo mismo en telecomunicaciones. Si hablamos que se tiene un switch de comunicación, quizás no nos afecte mucho y va a ser muy fácil repararlo o cambiarlo. Pero si hablamos que todo un data center se cae por quizás algún fenómeno eléctrico y perdemos toda la memoria, toda la información que teníamos dentro, por ejemplo, por una empresa como Transbank, sí nos puede costar estos 2 millones de dólares por hora que nos demoremos en restituir todo. Al igual que en el área de energía, en donde poder reparar un panel solar, además de poder descubrir cuál es el panel que está en falla, tenemos que parar toda un área para hacer los cambios de paneles. Ahora, sabiendo esta problemática, ¿cómo podemos optimizar el mantenimiento? Lo primero es identificar nuestra etapa del proceso o nuestro factor crítico en un proceso productivo. Puede ser un proceso en donde tengamos alta polución o los equipos que están dentro de esta línea son repuestos complejos que requieren largos plazos de entrega. Puede ser también, como comentábamos, alta humedad o bajas temperaturas, ya que esto se puede transformar en condensación, o bien corrosión, ¿cierto? Como pueden ser aplicaciones en puertos o la minería, ¿cierto? O el yodo. Ahora, una vez que identificamos estas áreas críticas, tenemos que ver cuáles son nuestras... Seguimos trabajando también en nuestro proceso. Por ejemplo, en minería hablamos de chancador y molino, porque que se detenga esta etapa, no podemos pasar a etapas del proceso importante como puede ser la lexidiazón para óxido, o fundición para sulfuros, y luego pasar a todo lo que es la electroobtención o electrorefinería. Lo mismo en fundición que detener los altos hornos no nos toman minutos, sino horas en que se enfríe y después horas para volver a calentar. Estas son horas que van costando dinero en el proceso. Para alimentos lo mismo, envasados, conversábamos que podríamos tener una falla en este punto y evitar que se envase y quizás perder la cadena de frío de todos los pollos o el alimento que se está procesando aguas arriba de la línea de proceso. También trozadoras o cintas transportadoras en donde el personal está siempre en contacto con el metal de la maquinaria. Y si tenemos algún desperfecto, podemos sufrir peligros de electrocursión o de incendios. Y también en puertos, en donde el alma del puerto podría ser la grúa, ¿cierto? Que es parte de la infraestructura del puerto, que está permanentemente expuesta a la corrosión del ambiente marino, ¿cierto? Entonces, acá lo que se usa harto es los ánodos de sacrificio. Y aquí es importante destacar que volvemos a entrar con el personal externo. Ellos en puertos se contratan a abusos tácticos que el costo de la hora de trabajo de este uso táctico son enormes costos. Entonces, esto lo podríamos evitar, ¿cierto? Con el monitoreo en línea del estado de la infraestructura o bien de estos ánodos de sacrificio. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en nuestro proceso? Hablamos de factores eléctricos o fenómenos eléctricos como puede ser la sobretensión estática, sobretensión transitoria, cambios de frecuencia, otros que son netamente del clima como puede ser un rayo y fenómenos que nos va produciendo la tecnología, ¿cierto? Ahora, todas las líneas tienen un variador o un partidor suave. Estamos hablando de corrientes no lineales que nos van generando distorsión armónica y también variación de tensión. Ambientales, hablamos del clima, ¿cierto? También podemos tener el tema de la salinidad en el ambiente costero. También está el envejecimiento o bien factores que son netamente del proceso como el polvo o el aceite o hasta los mismos minerales que estamos procesando. Mecánicos, estamos hablando ya de golpes, ¿cierto? Vibraciones que pueden existir en el terreno, esto que afecta directamente a los motores, objetos externos, ya puede ser el martillo del personal externo, etc. Y otros como animales, ¿cierto? Rodores que nos van dañando los alimentadores, plantas o conexiones incorrectas. Esto también aquí entramos a hablar de la tierra que hay en los edificios. Si bien es cierto, en un inicio se consideró esta instalación de malla de tierra, pero en el tiempo cuando fue creciendo la planta o la infraestructura, la malla de tierra seguía siendo igual y esto nos va generando problemas futuros. Microcortes que no sabemos cómo están, pero aprendimos a convivir con ellos porque se nos quemaron las tarjetas cada seis meses. Entonces, todos estos factores se traducen en el fallo de aislamiento. Hablamos que lo armónico, los transitorios, todos grandes fenómenos eléctricos van produciendo temperatura y esta temperatura va desgastando las chaquetas del cable, va desgastando el bobinado del motor, también las tarjetas electrónicas en nuestro equipo de potencia y todo se define en fallo de aislamiento. Entonces, esto genera riesgo para las personas con electrocución, o altas tensiones de contacto, peligro de lesiones. Aquí hablamos de la IEC 60364 que nos define el tiempo que puede estar una persona recibiendo una descarga y cuando empieza a ser ya de riesgo de salud o hasta de la muerte. Otros más complejos también como pueden ser incendio por arc flash o calentamiento de las líneas, ¿cierto? Esto significa que al perder la relación en el cable tenemos un contacto franco entre dos conductores y ahí se produce el incendio. Otro importante que esto ya afecta netamente a los números que es la interrupción del funcionamiento en sí del proceso. ya la desconexión o la pérdida de equipos. Y todo se define en altos costos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día para poder luchar en contra de estos fallos de aislamiento? La más común que se ve en planta es el melleo. Esto podríamos tomarlo como una especie de mantenimiento correctivo o preventivo, ¿ya? Pero estas tomas de muestras son bien esporádicas o programadas. Y esto no nos da una estrategia focalizada de cuáles son los equipos que nosotros queremos medir. también la ubicación de la medición puede ser un poco riesgosa para conectar o desconectar o llegue a ser incómodo sacar estos motores o el alimentador en sí. Lo que también me va afectando el estrés al que yo someto al alimentador y al motor para el melleo a cortar su vida útil ya que este estrés va también atacando la aislación del cable o del motor. La información la tenemos de parte solamente de la reportabilidad o sea del informe técnico y no tenemos un registro de alarma porque la muestra que nosotros sacamos de este melleo es fuera del ambiente natural en donde se está comportando el alimentador y el motor. Entonces una vez después instalado cambia automáticamente y no el informe que tuvimos en un inicio no nos sirve de mucho porque no es histórico. Entonces lo que nosotros proponemos como empresa es un monitoreo online que ya este muestreo es continuo y no necesitamos parar el proceso como pasa con el meyer ¿cierto? Nosotros podemos tener la información de la salida del secundario del transformador es decir pasar por la línea del alimentador nuestro variador o partidor suave en el caso de que existiese y el motor todo en todo en una en una misma plataforma si las dificultades puede ser una inversión inicial inversión inicial perdón pero a la larga no son más las prestaciones en el tema de presupuesto las que nos da que perdida la reportabilidad hablamos de un protocolo de comunicación que puede ser modback TCPIP o modback RTU y teniendo la información a través de este protocolo nosotros ya podemos visualizarlo en un escada o en el web server integrado que tienen los equipos y también el registro de alarma ¿cierto? que nosotros podemos crear un porcentaje como vamos a ver más adelante y tomar acciones en base a lo que está pasando en tiempo real y no 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 un informe de un técnico que fue hace una semana atrás ¿cierto? ¿cuáles son las ventajas de tener una medición online o un monitoreo de cómo está nuestra línea? primero es el incremento de la rentabilidad desde ya dejamos fuera personal externo que vaya a planta y realice el megado ¿cierto? la desconexión del motor desde ya parando la línea porque esto se hace offline ¿ya? también tenemos el aumento de continuidad de servicio o sea nosotros podemos anteponernos a una falla o bien focalizar en dónde está la falla porque muchas veces pasa que pensamos que el motor está teniendo el problema lo sacamos ponemos el repuesto desde ya perdimos una unidad en nuestra en nuestra bodega pero pasan tres meses cuatro meses y el motor vuelve a fallar no sabemos por qué está pasando esto y siempre el problema estuvo en el variador de frecuencia pero no nos dimos foco ahí porque nunca supimos que la falla estaba ocurriendo ahí en el variador ¿cierto? ahora con estos monitoreos nosotros podemos tener la información si la falla estaba ocurriendo en la componente continua alterna pulsante o bien en la fundamental tener más control en nuestro servicio vamos a disminuir automáticamente el riesgo de accidente ya no vamos a a tener el personal electrocutado ¿cierto? en las líneas donde puede haber alta humedad y tampoco vamos a tener riesgo de incendio porque esta alarma y esta información que nosotros vamos a tener en nuestra plataforma no nos va a permitir dejar de lado la la información que nos está entregando muchas veces ha pasado que la las protecciones que tenemos en planta nos arrojan una alarma porque estamos llegando a un valor crítico de estas corrientes de falla pero el personal técnico simplemente no las no las toma en consideración y ahí es cuando pasa que en las subestaciones tenemos tenemos ciertos estos incendios grandes que ocurren y todo en pos de optimizar el mantenimiento nuestro personal no va a estar ocupado en venir fin de semana o días festivos y va a estar preocupado de mantener la continuidad operativa en la línea sin necesidad de estar interviniendo muy seguido entonces ¿cómo podemos conseguir esta medición o este monitoreo? primero y esto como introducción para la solución es que tenemos que conocer cuál es nuestra configuración eléctrica que tenemos en planta lo más común y es lo que se ve en las plantas de Chile es la configuración de T y TN que sería aterrizada un neutro aterrizado ¿cierto? esto esta configuración está pensada para que las protecciones funcionen de manera adecuada ¿cierto? por la retroalimentación que nos da este neutro que sale del secundario el transformador y se conecta a tierra luego que se ve en menor medida pero sí en aplicaciones donde tenemos alta potencia que es esta resistencia altamente aterrizada ya que lo que nos permite es conocer el valor de la corriente que está circulando por el neutro hacia el transformador y después entregándole la información a las protecciones ¿cierto? nos limita la corriente a un valor conocido como puede ser 5 amperes 10 amperes o 25 amperes de lo contrario ya estaríamos hablando de una resistencia bajamente aterrizada y finalmente configuraciones IT o aisladas que esto está pensado para procesos de alto rendimiento de alta seguridad en la continuidad operativa como puede ser un quirófano o también pensado en procesos que son netamente de corriente continua y donde tenemos transformadores delta delta bien entonces una vez que definimos y sabemos cuál es nuestra nuestra configuración ¿cierto? como decíamos que la tiene la más común en las plantas de Chile esto nos va a servir para definir cuáles son los equipos o el monitor con el que vamos a trabajar para esto vamos a hablar un poco de cómo es el comportamiento de las corrientes de falla o diferenciales este tipo de corrientes que se producen como vimos anteriormente por las pérdidas de aislación tanto en el cable o en el motor o bien en las tarjetas tienen un comportamiento prácticamente lineal en el tiempo estas corrientes cuando llegan a un punto crítico que puede ser 300 miliamperes en sistemas trifásicos 100 miliamperes en modo básico o cuando tenemos trabajo directo con personas que son 30 miliamperes y también en la protección que tenemos en nuestras casas cuando esto llega a un punto crítico nosotros nos damos cuenta que llegó o sea que evolucionó a este punto porque nuestro proceso se detuvo bien por puede ser un corte franco entre los conductores o un incendio o puede ser también electrocución de personal ahí es cuando se detiene el proceso lo que nosotros proponemos es setear setear un porcentaje de este valor crítico que puede ser 50% y cuando llegue a este punto que nos arroje lo que nosotros llamamos una prealarma esto nos da un delta de tiempo para poder tomar una acción si quizás calendarizar un mantenimiento en dos meses tres meses más y así no tener que parar por un accidente o por un incendio y si parar para la preparación pero en un punto que es favorable para nosotros no cuando estamos en pleno producción o un día jueves a las 5 de la tarde 6 de la tarde cuando el personero ya quiere salir o viene el cambio de turno esto es lo que conversamos sobre la IEC 6364 que dicta cuáles son los tiempos y los niveles de corriente que soporta el cuerpo o cuando ya llega a ser complejo para la salud como la fibrillación muscular o cardiovascular y en otros puntos ya la muerte como cuando ya el tiempo es muy prolongado queremos hacer un verso sobre cuál es la diferencia entre un monitor o una protección estándar ¿cierto? como puede ser el diferencial que nosotros tenemos en la casa o otra protección de motor con 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 corrientes diferenciales es lo uno puede ser los rangos de frecuencia que nosotros tenemos para visualizar acá aparece en el predictivo que es de 42 a 2000 hertz si bien tenemos es correcto de 42 a 2000 pero también nosotros podemos ver frecuencias mucho más bajas entonces dependiendo del producto nosotros podemos monitorear desde 0 a 2000 hertz a diferencia de las protecciones estándar que solo trabajan en la fundamental 50, 60 y 400 hertz también tenemos la posibilidad de almacenar los valores de nuestro evento con fecha y hora y también niveles de corriente que alcanzó este evento la tipología según la IEC 60755 tipo A tipo B que nos permite medir tanto en alternas y en continuas y esto es lo que conversamos que podemos tener un mantenimiento más focalizado y saber si la falla está ocurriendo en el motor o está ocurriendo en el variador de frecuencia y todos podemos ver esta información en una plataforma que puede ser un web server o una SCADA ya tener un protocolo como el Modbus podemos llevar todo a un PLC y así aquí un poco está de nuevo lo que veíamos sobre aterrizar nuestro mantenimiento ver si la falla de aislación está en el alimentador en nuestra fundamental 50-60 Hz si está siendo en la componente continua para nuestras cargas no lineales como el variador de frecuencia o el partidor suave y si es en la componente pulsante como desde 100 Hz a 2000 Hz también están soluciones multicanales en donde no tenemos un monitor que nos permite ver solo un motor sino 12 motores en un en un relé esto con opción también de unirse por en serie hasta 90 relés más y podemos lograr 1080 medidas o monitorear 1080 motores hablando de líneas donde tenemos una serie de servomotores gran cantidad o también motores ¿ya? ¿cómo podemos ver esta información? a través de esta pantalla LCD a través de gráficos si bien ¿por qué es gráfico? porque el motor 1 puede tener un valor crítico distinto al valor 2 el valor 1 puede ser 300 mA y el valor crítico en el motor 2 puede ser 1A y a mí no me interesa ver en qué nivel está en qué nivel de corriente está el motor 1 y el motor 2 porque tendría que tener mucha información en la pantalla yo lo que quiero ver es en qué porcentaje de criticidad está llegando cada motor en la línea y es por eso que lo vemos en esta barra acá yo veo que en el motor 1 está bajo el 50% entonces no me preocupo mucho o sea sé que en un par de meses si va a alcanzar este valor para la prealarma pero el foco está en el motor 2 el motor 4 y el 7 que son que son los que están alcanzando ya valores cercanos al 100% y es ahí donde yo voy a hacer la mantención no al 9 ni al 10 ni al 5 que está muy por debajo del 50% entonces si en estas líneas nosotros tenemos variables de frecuencia o partidores suaves podemos tener una lectura más detallada y ver si la falla está en la componente DC acá en el ejemplo vemos que son 0 mA en DC o sea que el variable de frecuencia está perfecto pero si tenemos problemas en el alimentador 50 Hz y luego la componente armónica la tercera quinta séptima o sea que el problema puede estar tanto en la en en la comitada principal o bien en el motor como tal y acá tenemos ya las opciones de comunicación estos equipos vendors vienen con un protocolo cerrado que se llama VMS pero a través de un gateway nosotros podemos abrir este este protocolo a los ya mencionados como los TCP y P o modas RTU y poder visualizar toda la información ¿cierto? desde nuestro servidor o un estado acá les quiero mostrar un ejemplo para demostrar cuán fácil es acceder a la a la información de de estos monitores aquí solamente le damos la dirección IP al computador para que esté dentro del segmento del del gateway luego en un navegador ingresamos la dirección IP de nuestro gateway y accedemos directamente al monitor y también al sistema en general podemos ver cada canal que en este caso son 12 canales y vemos que en el 3 está simulada una alarma de 95 millones también podemos llegar al al registro de datos para ver en qué momento ocurrió ocurrió el evento acá tenemos información en fecha y hora y si queremos llevar toda la información a un SCADA o a un PLC podemos acceder al al registro al registro modbas ¿cierto? acá ingresando solo un par de datos podemos ver toda la codificación que nos va a permitir el llamado de los tags esto se puede descargar por una planilla Excel o directamente desde el servidor web eso era para sistemas de TITN donde hablamos directamente de las corrientes de falla para sistemas aislados o IT ya no trabajamos en base a las corrientes sino directamente en la aislación lo que hacemos es poner un vigilante que nos cierre el sistema conectado a la comitiva principal a tierra para tener esta retroalimentación lo que hace es ir consultando constantemente en cada parte de nuestra línea la evolución de esta aislación funciona de la misma forma que las corrientes de falla como vimos anteriormente solamente que el gráfico es al revés nosotros vamos hacia abajo en la pérdida de aislación hablamos ya de los mega ohms básicamente es lo mismo nosotros podemos setear un porcentaje de criticidad y nuestro valor crítico como tal para que llegue a la desconexión y tener este delta de tiempo para tomar acciones predictivas o preventivas en nuestro mantenimiento acá vemos que se simuló un fallo de aislación el vigilante nos arroja que hay una falla de 1.2 kilo ohm pero no sabemos en qué parte del sistema está ocurriendo esta falla y es por eso que nos apoyamos con este localizador de falla que va recolectando la información de cada punto de la línea con nuestros toroides que se ven ahí en amarillo y ya podemos tener el detalle aquí hablamos que es en el bus 2 del localizador en el canal 3 donde está sucediendo sucediendo la falla que otros equipos complementarios nos pueden ayudar a nuestro objetivo que es el mantenimiento predictivo son monitores que van enfocados netamente en la calidad de energía esto para ver en qué estado se encuentran los fenómenos con los que estamos conviviendo en la línea y así podemos medir datos como tensión o intensidad de fase también intensidad en el neutro nuestro factor de potencia los desequilibrios que tenemos el porcentaje desequilibrio que tenemos en las tensiones cómo están todas las potencias en nuestro sistema etcétera y todo también con la facilidad de este protocolo que podemos trabajar a través de un web server en nuestro computador o bien llevando la información a una escada también podiendo descargar esta tabla Modbus acá vemos una configuración de ejemplo que nos permite visualizar toda la información de cada punto de la línea cuando tenemos varias divisiones por transformadores que va generando un subsistema separado del otro y lo mismo acá en el web server cómo podemos llegar a graficar toda esta información en el nivel de armónico también o de corriente distorsionada ahora con tema de servicios lo vuelvo a dejar con Juan Arce él les va a poder contar cómo nosotros podemos también dar herramientas para en pos del mantenimiento periódico bueno para aterrizar un poco lo que estaba mencionando Nicolás un tema interesante es poder tener hoy una plataforma una plataforma en línea siempre buscamos una reportabilidad y en base a eso optimizar los mantenimientos es una es un objetivo y cuando pensamos por ejemplo en aplicaciones simples nos tiene a la cabeza no sé sistemas en aplicaciones de agua por ejemplo bombeo de agua donde esa simple bomba a veces puede tener un proceso y a eso le sumamos que hay aplicaciones de sistemas de control o aplicaciones eléctricas que el monitoreo ya sea por el negado como mencionaba Nicolás no es tan sencillo no es tan fácil de tener a veces un proceso para poder medir esa aislación entonces la los sistemas que propone Nicolás principalmente voy a decir a hacer esa reportabilidad de manera óptima y detener todos los parámetros a tiempo y levantarlos en esta plataforma que nos permita adelantarnos a una falla eso es bastante trascendental y en ese mismo contexto bueno todos los todas las variables eléctricas no siempre se pueden tener en línea y hay algunos sistemas o servicios que van complementando cada una de las procesos de mantenimiento dentro de eso por ejemplo es frecuente hacer termografía en los tableros eléctricos ¿cierto? para levantar puntos de sobretemperatura degradación calentamiento de los cables vidroanálisis o análisis dinámico motores que es existe el monitoreo de condiciones pero para todos los motores es más complejo ese implementar y es necesario hacerlo de manera puntual en cada una de las aplicaciones que lleva un proceso entonces la medición de batería y aquí a la par con lo que mencionaba Nicolás buscamos entregar una solución y de la mano de entregar una solución no solo un reporte como dice el mensaje ahí porque es típico encontrarse con que instrumentos existen y aplicaciones existen pero si no se analizan correctamente y no se entrega una solución a ese a ese reporte de datos quedan finalmente datos archivados y no nos sirve para tomar una buena decisión o sea una de nuestros pilares a la hora ya de implementar una solución fija como la que proponía Nicolás o hacer un servicio como los que están aquí en esta lámina el objetivo es entregarles una una solución en donde se haga un diagnóstico correcto del problema que tienen o que están viviendo y en base a eso presentarles una una guía de cómo solucionarlo donde podamos fácilmente identificar los cambios que se deben hacer al sistema por nuestro lado esta es la información que queríamos entregar espero que la información haya sido de utilidad el objetivo es seguir en esta en este camino si pueden si necesitan consultar esta misma información se les va a hacer llegar el link para que lo puedan compartir también está se les va a dar acceso y con eso pueden realizarlo directamente incluso en los en el canal de youtube y en nuestra página web para que estén atendido eso era el webinar de hoy muchas gracias por su presencia y atención durante esta jornada